Bueno, acabamos de trabajar por mi parte con los chicos de tercer año. Fue un muy lindo taller, muy comprometidos, muy interesados. Trabajamos como eje central el adolescente y la diversión. Y en relación a esto empezaron a aparecer cuestiones con el consumo, el consumo responsable. Y cuánto había de diversión en relación a la diversión de niños y a la diversión de ahora. Y empezamos a trabajar, bueno, algunas cuestiones que tenían que ver con pensarse ellos en qué cosas se proponían a la hora de divertirse. Y en llevar a cabo escenas de la vida cotidiana donde había que tomar determinaciones y decisiones. Y bueno, estuvimos trabajando en relación a eso. Fue como bastante vertiginoso, eran muchos, pero bueno, se comprometieron un montón. Así que estuvo lindo. ¿Cómo ha sido la experiencia entonces para los chicos? ¿Qué podés decir sobre cómo participaron y si realmente nombraron la autoridad de los padres? Sí, todo el tiempo. En realidad, a partir de escenas propuestas, se incorporaba a la actitud de los padres en relación a mucho el tema de la comunicación. Y ahí, bueno, hicimos bastante foco porque qué pasaba en esto que, bueno, si solo los papás tenían que comunicarse o también los chicos. O sea, por ejemplo, cómo comenzar a plantear un problema. Exacto, porque en una de las situaciones, por ejemplo, que la resolución era no hablar, sino escuchar a los padres y después poder hablarlo en otro momento, nos pareció importante y salió del mismo grupo qué cosas ir proponiendo para mejorar esta relación. Con lo cual, bueno, ¿cómo los vi? Comprometidos. No terminamos toda la tarea, con lo cual el profesor que estaba allí, que es de tecnología, va a continuar el trabajo. Es de tecnología y es de otra materia que tiene que ver con formación urbana o algo así. No me acuerdo muy bien el nombre de la materia. Pero sí quedamos y acordamos que van a continuar en la hora de él trabajando la semana que viene estos temas porque, bueno, estaban como bastante enganchados y era una lástima cortarlo.